¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal y antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas si eres nuevo y decirte que las redes sociales van a estar abajo en la descripción También contarte que Parca es uno de los mejores jugadores de Call of Duty Mobile mundialmente es competitivo, más él se dedica a eso así que te pediría que te pases por su canal un ratito y otra cosa también les quiero contar es que les he preguntado si querían el video entero o el video editado como se hace los 1 vs 1 y pues me han pedido los dos así que esta sería la primera parte y pues mañana o en esta semana les hago la segunda parte que sería 1 vs 1 contra YouTube yo siento que sí le di pelea, disfruta el video ¿Podemos darle con cualquier arma o escogemos alguna arma o algo? No, la que tú quieras Pues... a ver, espérate Yo juego con KN, güero Entonces pues... algo donde los dos podamos darnos o no sé Vamos cuerpo a cuerpo ¿Te parece jugar cuerpo a cuerpo? O sea, simplemente así O sea, cuchillo, hacha, lo que sea pero para darnos ahí Dale, déjame mi equipo unas dos clases para esto Pues dale, 20 muertes, está bien Sí, sí Ya Entonces, ¿qué le va a mojar? Sí, sí Dale ahí, voy a ir con un arma, cuerpo a cuerpo ¿Pero con un arma o con cuchillo? O sea, voy a ir con hacha Listo, dale Uy, ese skin tiene las manos grandes Sí A ver Sí Buena El hacha tiene más alcance, ¿no? Dale ¡Ey! Buena, buena Ya te vi por ahí Ya te vi por ahí ¿Pero qué le pasa a mi personaje ese trago? Bueno Bueno, bueno A ver, vamos Dios mío Oye, que Todo el mundo me ha dicho que eres el mejor jugador que han visto Ahorita, pues Ya Ya Nada, me ha dejado en la mente eso Toma Se me trago el teléfono Ay Todo un internet Tercer mundi está aquí Uy Espérate Ay, buena, buena, buena Yo nunca pude conseguir la caja Se fue el modo zombie antes de que la consigan muchos Pero es buena Para mí ha sido la mejor arma Sí, este tiene mucho alcance Pero hay que el cuchillo y todo eso Bien Ya, eso lo trabajas ahí como a dos metros Sí, hay veces que te mata hasta cuatro metros de distancia Y tú te quedas como que Internet tercer mundista aquí Apareciendo Vamos Controlas bien los respawn Vente, vente, vente Vente, vente Vamos, vamos, vamos Oh No me esperes que vengas por atrás Está bien, no te enfrentas Vamos, vamos, vamos Bien A ver, a ver, a ver Dios, Dios, Dios Dios, eres muy bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre O sea, que Controlas bien el respawn ¿Sabes a qué lado aparezco y todo eso? Uy ¿Qué te pasa? Ahí estás Vas a venir por acá No, no vino por acá Para acá Corre 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 Debería ser Debería ser nerfeada Tal vez Pero está bien Puede ser también Porque no hubo tanta gente Que lo consiga Que lo consiga Me confundiste Te iba a seguir Te iba a seguir Pero saliste Toma En la cabecita Buenas Mientras andabas Agachándote Te di A ver, vamos Vamos, vamos Dios Oye Qué rápido eres Para moverte Ey, ya estás acá Ya vamos Ahora sí salimos 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 Ey ¿Cómo? ¿Llegaste atrás? En la repetición Estabas enfrente Y estabas atrás Buena De todas las peleas Que has tenido ¿Quién es No sé El creador Que más Te ha dado lucha O sea Ray ¿Nadie? No, no, no Ray ¿Cómo, cómo? Ray Ray Ah, listo Va a venir Por afuera Con él Yo iba perdiendo Y se lo remonté Y gané Lo creador Lo creador Buena, buena, buena ¿Cuánto quedaron Al final? No sé Tras tuyo Bien Bien Vamos Voy a intentar Voy a intentar Remontar Aunque esto ya es Inremontable Bien Bien A ver Me está dejando Ganar Para al final Darme un super Espera Buena Pero Vamos Vamos 17 12 Dios Dale 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 Sé que Sé que sabes Cómo controlar El respawn Y a dónde salgo Así que me estás esperando En la entrada Dios Me atreve Ya Ya volví A ver Vamos Vamos A recapacitar De cómo Lo estamos haciendo 12 segundos Dios No me di cuenta De eso Viene por atrás Vente Vente Oh Bien Soy la Kirkan Al menos No siento Que me Que me hayas Así Ay Dios Siento que jugaste Bien Lol Buena 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 partida Gracias Por Darme el Versus Pensé que No me ibas a aceptar Pero Juegas bien Para qué Bueno Bueno Chicos Espero que les haya gustado Bastante este video Y recuerden que va a haber La segunda parte Aparte de esto Quiero decirte que Le dejes un buen like Si es que apoyas Esta serie De enfrentarme a youtubers También tengo que decirles Que hubo una segunda partida Pero nos desviamos un poco Conversando Y pues ya Como que No colaba eso Así que nada Nos vemos en un próximo video Y chao chao Cuídense Que hubo una última parte De la vuelta Lesión Poder Buscikel Un Abajo Busc bijna